Cerró Marichal, Sergio Alfonso y ahora el Churi, Castro por derecha, va el Bronguero Lo cerró muy bien Jonathan Rodríguez, Marichal ahora para Cándido Camilo, Damián Cándido y cambio de frente, sensacional para Diego Zavala Atención que viene el 22, busca el gol es el segundo Zavala con ella, le pasa a José Luis, Zavala hacia adentro, zurdazo Gol, gol, a la zona de Nacional Didi Diego Martín Zavala la colgó del ángulo y Nacional en 12 del segundo tiempo Le gana 2 a 0 River Plate otra vez el 22 Zavala Más firme que nunca, Nacional en la punta de la tabla anual Más firme que nunca, Nacional en el liderazgo de su zona del intermedio Qué golazo Qué jugada Cómo la fue fabricando, Nacional en largo, una pelota cruzada Y allá va Zavala, tiene tiempo, tiene espacio, recibe, va midiendo, va midiendo El pase por afuera pasa Rodríguez Pero no le toca esta vez la pelota, no lo hace correr, no circula por afuera Hace la diagonal porque ve Camilo, ve el hueco y ya en fila Cuando se le arriman tres...